Aunque la Belinda, ganando como siempre, ella lanzará el video de este tema La Mala hasta el 23 de agosto, este adelanto que nos da del tema musical, vaya que nos da que decir, porque ella como que es autobiográfico, de una manera bélica, que no le gusta a Lalo, porque ahorita nos va a decir por qué está tan decepcionado Lalo. Ella habla de todo lo que se ha dicho, cierto o falso, sobre La Mala Belinda. Belinda se encuentra celebrando por partida doble por el lanzamiento de su tema La Mala y su cumpleaños número 35. Yo creo que el reto de La Mala es mezclar los diferentes ritmos y géneros. No es nada fácil mezclar todos los sonidos regionales con un beat de trap. Tiene una letra muy poderosa. Yo me identifico mucho con esta canción porque es como me siento. Trascendió que el videoclip de este tema fue filmado en Guanajuato y las autoridades pagaron alrededor de 5 millones de pesos por exhibir puntos icónicos del Estado. Belinda asegura que este tema va con dedicatoria a todas las mujeres que como ella se han sentido juzgadas. Mi parte favorita es que tengo un hueco donde va mi corazón que no sirvo para una relación. Y la gente sí piensa realmente que tengo un hueco, que soy mala, que es una cosa que se ha dicho, que soy despiadada, que soy una mala persona, que soy una mala mujer. Tienes que tener cuidado, siempre advertencia y yo digo, ¿qué ch... hablas, brother? Ni me conoces. Y sé que muchas mujeres se sienten igual que yo y se van a sentir completamente identificadas porque lo veo todos los días. No dejo loquito que soy la perdición. Pues me gustó, me gusta la letra. A mí me gusta la letra, a ti no. A mí me gusta la letra y me gusta el ritmo, la verdad. Creo que también dentro de lo bélico hay a lo mejor como... Ajá, un poquito de este toque más poperón y la fusión quedó bastante bien, creo yo. Yo creo que puede conservar el nombre de Belly Pop porque es bélico pop. Belly Pop. Que además lo de Belly Pop en las redes era porque ella quería tener el nombre de Belinda, pero ya el usuario lo tenía alguien más y de ahí fue Belly Pop. No, ese fue Dana, ¿no? No, Dana también. ¿También Belinda? O sea, Dana con el pleitazo este, ¿te acuerdas? Pero fue más reciente, lo de Belinda ya tiene tiempo. Es que mira, yo de Belinda en verdad creo que está desaprovechando y lo digo desde un lado en que me gusta mucho su música, pero creo que sigue aferrada a un género que no le pertenece, que ella no es la máster en este género y no quiere decir que no pueda incursionar porque lo ha hecho en la salsa y lo ha hecho bastante bien, pero creo que sus raíces son del pop y cuando vienes después de tanto tiempo de no grabar un disco, la gente seguimos esperando que sea en esta onda pop, tan es así que los números no mienten. Seguramente sus dos temas anteriores han tenido buenas reproducciones, pero no ha sido el éxito que ha sido con otras canciones. Que esto, si llevas este tema a una onda pop que era acostumbrado de Belinda, seguramente tiene muchísimo más pegue que este aferre a querer estar en esta onda. No sé, Belinda no me voy a pedir mi opinión, eso es lo que yo creo. Pero es tu opinión y es muy válida, Lalo. Es lo que creo, pero lo que sí... Yo creo que no es el género, sino el timing también en el que sacó las otras canciones, donde quiso hacer la tiradera y ahora muy tarde, donde también era, creo, más todavía pronunciado los ritmos de este género y ahorita lo siento más suave. Yo estoy de acuerdo con mi güera porque yo para ser bélico lo veo muy pop, para ser pop lo veo muy bélico y la letra, la verdad, es que no es tan agresiva, diciendo, bueno, mientras yo aquí en el gimnasio haciendo hulo y bíceps. No me importa si hablan mal de mí, o sea, es como... No lo veo tan... A mí me gusta. Lo que no me gusta, la verdad, es que ya la vi bien, es esa falta de cejas, la verdad, no puedo con eso. Ay, se ve divina. Hasta sí se ve linda, Belinda. Pero ¿por qué desgraciarse si ya está chula? ¿Por qué hacer algo para desgraciarte? Es que tenemos que ver justamente el videoclip, ya que salga el 23 de agosto, para ver por qué decidió eso, porque pareciera por las tomas que presenta que fuera como la representación de una bruja. Recordemos en el tiempo de la Inquisición quiénes eran las brujas, las personas que eran más sabias, las personas que tenían acceso al conocimiento y por ende eran las malas, las juzgaban de malas por ser mujeres arriesgadas y entronas a querer saber y conocer y por eso, por sus ganas de conocimiento, las llevaron hasta que las quemaran, las mataran y creo que Belinda está haciendo como esta escenificación un poco. Habrá que verlo. Sí, le da más dramatismo a su rostro, se ve su mirada, me llama mucho la atención, pero híjole, sin cejas. Y aquí es como una catarsis, ¿no? También externando toda esta parte, la gente me dice, Beli, tú eres así, así como dicen en la prensa y en los tuits. Aquí no tanto, ¿eh? Aquí siempre aplaudimos a Beli y si hay algo que señalar es laboral. Bueno, creo yo, ¿no? Que es cuando decimos me gusta, no me gusta y cuáles son los argumentos, pero sus relaciones han sido tan públicas que sí entiendo el punto de estar expuesta y que te señale. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué tanto creen en las coincidencias de la vida? ¿Ustedes creen que Cristian Nodal y Ángel Aguilar estén todo el tiempo pendientes de lo que hace mi querida Belinda? ¿Lo creen? Yo creo que sí, o sea, yo más que les llega, ¿no? O sea, están súper chavitos, están en las redes y ahí pueden ver los mensajes. Mira, hay gente que piensa como tú, hay otra gente que dice que no, que sí están viendo y actuando para molestar a Belinda y es que justamente cuando Belinda publica estas portadas del álbum diciendo cuál quieren que sea la ganadora, esta de abuelita o donde salgo levitando, ese mismo día Cristian Nodal publica unas fotografías con máscara. Entonces, la gente decía, eso ya no fue coincidencia, lo está haciendo a propósito. Estamos viendo a Cristian con esta máscara de alebrije y dicen, eso ya rebasa la coincidencia, rebasa el, ¡ay, qué chizorete! Lo hizo a propósito para opacar a la Beli y después hay otra fotografía en donde sale con una de luchador, ¿no? Es que esta Ángela también tiene una fotografía donde ella tiene una máscara de luchador y esta misma máscara la utiliza Nodal y también la sube a sus historias. Entonces, ya era como... Mira, ahí está. Ahí está. O sea, los tres muy enmascarados, pero yo creo... Pero la primera fue Belinda, ¿eh? Sí, la primera. Pero yo no veo eso como una máscara, es un tejido, tú lo decías, Lalo, yo lo veo... Ok, yo pienso que si dos están enamorados, recién casados, acaban de bajarse, o sea, pasaron la noche en el Guayabo y luego se pasaron unos días en el yate y luego andan paseando de arriba abajo, ¿qué van a andar viendo a la ex? Pues yo creo que sí, es que a ver qué tiene que ver eso con una luna de miel, el que el mismo día los dos salgan en ocasiones distintas, Ángela con una máscara de luchadora y este Cristian Nodal en una locación con una de alebrije, que seguramente es una foto que ya tenían guardada, seguramente, o que la tomaban en el momento, pero que la suben el mismo día que mi Beli decide tapar su rostro espectacular divino y hacerlo así. que bueno, para Belinda, o sea, todavía más expectativa, ¿no?, para el clip y para que se siga creciendo esta historia. Yo siento que cualquier cosa, ya que hagan ambos, la gente sigue encontrando el punto. Y si es así, qué malo para la pareja recién casada, porque pues están perdiendo el tiempo, chiquis. ¿O hasta, no sé, jugando? Digo, yo lo vería extraño, ¿verdad?, de que, ay, ¿por qué me estoy preocupando por la ex y por qué estamos haciendo esto? Si vamos a eso, también Casu acaba de sacar una canción que también dicen que se ve espectacular, Casu, que regresó con cuerpazo divino, como siempre lo ha tenido, pero, Belinda, si están a esas, jugando a esas, háblale a Casu, saquen un tema a las dos y no digan, hombre, es usted nomás, eso, mira, exitazo. Púntense, púntense. Ni Karol, Gin y Shakira lo van a lograr tanto como ustedes. Y pero es que es donde te digo que ya encuentran el punto, porque también en las fotografías que han compartido de la luna de miel, se hace un peinado, bueno, porque tiene el cabello muy corto, pero como que lo agarra Ángela de alguna forma que dicen, igual a Casu, así se peinaba también Casu. Bueno, es que todos respiran, todos van al baño, todos comen, o sea, las coincidencias tampoco exageremos. Sí, exacto. Pero ¿usted qué opina? Díganos en las redes sociales. Oigan, y justamente Belinda decidió lanzar La Mala en el día de su cumpleaños y su mamá así felicitó a Belinda, celebrando el cumpleaños de mi niña adorada, feliz vuelta al sol, mi princesa, y ahí está su mamá. Y ahí se ve Belinda sin cejas, ahí no es cierto, no, bueno, ahí se ve chiquita la verdad. Exacto, bebecita y... Con las cejas no. En las cejas no. Es que estoy impactada de la falta de cejas, yo que tanto, tanto, tardo tanto en pintármelas. Bueno, lo bueno es que es momentáneo, o sea, finalmente se quita el maquillaje. es moda. Así es. Va a imponer moda Beli, eso sí. Ella sí, ella sí. Y bueno, vamos con más, porque Ángela y Nodal, pues como yo digo, deberían seguir continuando en esta celebración del amor, del romance, luna miel y los sellos eternos, ¿no? Vean nada más, aquí se ve esta fotografía donde están, como que, yo ya me acostumbré a ver a Nodal enamorado, compartiendo fotos, pues como todos, ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no ha estado enamorado el hombre? ¿Cuándo no? Pero ahorita con Ángela, lo que sí es que... Esa foto me encantó, por paso, vean nada más Cuerpowers de mi Ángela. Que también, acá ya rumores de lo del posible embarazo, ¿no? Y esta de la máscara, que también, lo que decías tú, Lalo, ¿y qué tiene que ver con el luna de miel? Pensaba yo, según el destino, si fue a un show o a un espectáculo o algo que haya tenido... Según el destino de a dónde van, no según el destino de lo que está planeado. No, no, según el destino que estén visitando en esta luna de miel, a lo mejor algún espectáculo, a favor de eso, pero que el mero día, mucha coincidencia. Y ¿sabes qué me llama la atención? Ya que estamos en esta lucubración y supositorios, como digo yo, es que de blanco también ellos dos. O sea, ella de blanco con una máscara y ellos de blanco también con una máscara. ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿quién le entiende? Primero en defensa de que no le hicieron por eso y ahora ya, tres minutos después... Y ahí hay una calle. Y ahí hay una calle. Y Belinda caminó por una calle también. ¡Ay, no, no, no! ¿Ven cómo se ve uno exagerando? ¡Ya va! ¡Ay, no sé! ¡Qué bárbara! Pues es que también. Opinen redes, yo sí los leo.